Estamos en el sector La Pastora, en una línea de taxi donde Ampones en horas de la noche de este miércoles realizaron varios disparos a las instalaciones para cobrar una extorsión. Según denuncian las víctimas, el pasado martes recibieron más de 8 impactos de bala y en horas de la noche de este miércoles realizaron dos disparos. Según las denuncias, los delincuentes exigen la cantidad de 100.000 bolívares para dejarlos tranquilos y no atentar contra su vida. Funcionarios de la policía científica vinieron a la sede de la línea de taxi para realizar las investigaciones de rigor.